Las pésimas condiciones en que se encuentra el edificio del Servicio Médico Forense de Cozumel es responsabilidad de la Coordinadora de los Peritos, Blanca Chablé, quien tiene que ver que se le dé mantenimiento al edificio en coordinación con el Administrativo de la Procuraduría en la isla, indicó la Coordinadora de los Ministerios Públicos del Fuero Común, Estela Tuncham. Es que eso le corresponde a la Coordinadora de Servicios Periciales, por eso en ella tiene la responsabilidad, inclusive de ver el chapeo, la limpieza en el interior del inmueble, ver que todo el edificio esté en óptimas condiciones, inclusive que entregar en tiempo y forma los cadáveres, los dictámenes, todo ya es con la Coordinadora. En el mismo sentido, la Coordinadora de los Peritos Criminalistas y responsable del edificio del CEMEFO, Blanca Chablé, dijo que a pesar de haber enviado oficios al Administrativo para el mantenimiento del edificio y de la ambulancia, no ha obtenido resultados favorables. No hay personal realmente para hacer ni las necropsias, tiene que bajar, porque el condado tiene que bajar de playa. Nosotros los peritos vamos al lugar de los hechos, no solo vemos muertos, vemos robos, vemos motocicletas, vemos hechos de tránsito, y será como acabamos de hacer las necropsias también. Entonces, realmente nos robaron primero las tuberías de cobre, luego las bombas de agua, luego fueron y pintaron las paredes. En ese tiempo yo ni estaba ni encargada, estaba como perito cuando pasó todo eso. Entonces, si yo creo que, yo ya pedí también metí oficio para que la Policía Judicial nos pueda mandar una... Si te das cuenta, Playa del Carmen, Cancún, siempre hay un elemento cuidando las instalaciones del CEMEFO. Sí. Aquí llevo cuatro oficios y ninguno me contesta. Entonces... ¿Y todo eso que está al obrego, tampoco es su responsabilidad? Es que mira, si con trabajo nos dan guantes, ¿tú crees que va el administrativo a...? ¿Sabes cómo hacen para tener agua? Mandan a una pipa de donativo del municipio. Eso se la pueden meter siempre. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que darle nuestra bolsa para que vaya una persona a limpiar, nosotros los peritos. Y tampoco la ambulancia que cargamos, tenemos que poner de nuestra bolsa para que vaya, porque metemos oficios y oficios, nunca nos responden y es nuestra... Promovisión, Jorge Cubo, Imágenes, Willen de Guam. Gracias. 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 Gracias.